En la puerta de mi casa voy a poner un petardo pa' reírme del que venga a pedir el aguinado por si voy a dar a todos el que di en noche buena yo si que voy a tener que pedir de puerta en cuenta arre borriquito, arre burro, arre anda más de prisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a ver que mañana es fiesta y a los frutas bien en el cielo hay un estrella que a los reyes mago guía cascabeles para ver a este hijo de María cuando pasan los monarcas sale la gente al camino voy a tener que ir con ellos para ver nacer años arre borriquito, arre burro, arre anda más de prisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a ver que mañana es fiesta y a los frutas bien en la puerta de mi casa voy a poner un petardo pa' reírme del que venga a pedir el aguinado por si voy a dar a todos el que di en noche buena yo si que voy a tener que pedir de puerta en cuenta arre borriquito, arre burro, arre anda más de prisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a ver que mañana es fiesta y a los frutas bien en el cielo hay un estrella que a los reyes mago guía cascabeles para ver a este hijo de María cuando pasan los monarcas sale la gente al camino voy a tener que ir con ellos para ver nacer años arre borriquito, arre burro, arre anda más de prisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a ver que mañana es fiesta y a los frutas bien en la vuelta en la mañana es una campana que va a ser morde heraus y ahora a los frutas bien Gracias.